¡Qué rico, qué bueno! ¡Qué rico, chico chulo! ¡Qué bueno y qué rico! ¡Es el criollo, es el criollo, es el criollo, es el criollo, es chico chulo! ¡Qué bueno! ¡Qué rico y qué bueno, qué bueno y qué rico, chico chulo! ¡A comer, a comer, a comer, a comer, a comer lo bueno! ¡Qué bueno y qué rico! que rico y que bueno chico chulo, chico chulo, chico chulo chico chulo, que rico y que bueno, que bueno y que rico venga, venga, venga si no le gusta, no lo paga, que bueno ay, que rico se ve ese chico ay, ay, ay